¿Querés ponerte al día muy pero muy fácil y arrancar el año que viene más liviano? Regulariza tu deuda en muchos pagos y ponete al día. ¿Cómo? ¿Tenés medio minuto? Te cuento ya cómo hacerlo. Puedes pagar en 6, en 9, en 12, crema, en 18 pagos tu impuesto y los terceros totalmente online desde la web de rentas. Y sin interés de financiación. Ahí tenés la letra chica, bien grande. ¿Cómo? Con todas estas opciones de pago. ¿Qué podés pagar? Tus ingresos brutos, tus deudas del automotor, el auto, la moto, claro. Embarcaciones, las lanchitas, el inmobiliario urbano, lo que sería tu casa y el rural. Dicho fácil, el campo. Y como si esto no fuera suficiente, podés pagar deuda en cualquier instancia. Administrativa, prejudicial y judicial. Tranquilo, si no juegas ya le pagó. Pónete el día paso a paso. Con rentas, ta facilas.